Saludos a todos los fanáticos del boxeo, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, La Esquina Neutral, le habla Damian Ferrer, me pueden encontrar en las redes sociales, empezar en Facebook, como el filósofo del boxeo, a mi lado como todos los miércoles, Frankie Piñero, a él lo pueden encontrar en las redes sociales, como el caballero del boxeo. Bueno, venimos con un análisis bastante interesante, este fin de semana es una pelea muy esperada por muchos, controversial la primera, estamos hablando nada más y nada menos que de la pelea de Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos analizar esa pelea, Frankie? Un combate que, como tú bien dices, bien esperado por los fanáticos, y más por la polémica que ha pasado, primero con la decisión y luego con la cuestión de las pruebas del Clembuterol, del Canelo Álvarez, más los insultos de parte y parte y las palabras un poco calientes de cada uno de ellos. Bueno, vamos rapidito. Voy a analizar primero al Canelo Álvarez, sus habilidades, sus defectos. En cuestión de las habilidades, el Canelo es un muchacho que no se puede negar que en cada combate ha ido mejorando. Estamos hablando de un boxeador contra golpeador, de un solo golpe, pero lo hace muy efectivo. Tiene buena velocidad, se mueve bien, se desplaza bien sobre el ring cuando así desea hacerlo. Ya lo demostró en el primer combate. Tiene bastante buena pegada y combina bien porque tira muy buenas combinaciones. Por el lado negativo que él tiene es su resistencia, su oxigenación. Bueno, en este caso, para este combate vamos a ver un Canelo que se ve menos musculoso, pero por lo menos eso quiere decir que no tiene que exigirle su cuerpo tanta oxigenación como la vez primera. Y esta vez yo creo que están apostando más a la rapidez y al mucho movimiento sobre Golovkin, sobre el ring. Para que Golovkin no tenga el alcance y la comodidad para alcanzarlo. Yo creo que Canelo debe estar a una distancia prudente, moviéndose, sacando de ritmo a Golovkin. Tratar de tirar más que la vez pasada, estar más activo, que eso fue lo que le pasó. Hubo momentos que durante los asaltos, que a veces dejaban mucho tiempo sin tirar. Y eso dejaba que Golovkin viniera hacia el frente en todo momento. Mantenerlo ocupado con su rapidez y tratar de distribuir esa oxigenación cuando llegue esa segunda mitad. Por otra parte, tenemos a un Gennady Golovkin que el ajuste que él tiene que hacer es buscar al cuerpo. Por la primera vez se dejó más arriba, no buscaba el cuerpo. Es vital que lo haga ahora para entonces contrarrestar la velocidad del Canelo Álvarez. Él tiene un buen jab que debe utilizarlo en este combate. Tratar de llevar a Canelo hacia las cuerdas. Canelo va a tratar de irse al medio del ring. En este caso, Golovkin va a tratar de llevarlo a las cuerdas. Tratar de golpearlo abajo para terminar arriba. Mantenerlo ocupado con el jab. Meterle mucha presión desde el primer asalto. No puede dejar pensar a Canelo. Tiene que estar todo el tiempo encima de él para contrarrestarle esa velocidad. Y sobre todo, no caminar hacia el frente buscándolo. Mejor es cortándolo en ángulo para que así no se canse. Y así pueda tratar de acorralar a Canelo Álvarez. Es muy fuerte. Ya sabemos que Golovkin tiene la pegada. En este combate, si a mí me preguntan quién es el hombre que puede dar el knockout, yo entiendo que la posibilidad más grande es de Golovkin a Canelo que Canelo a Golovkin. Mi pronóstico es Golovkin por knockout. Vamos a ponerlo así. No digo por knockout porque debe ganar por knockout. Para que no haya dudas. Porque si va a decisión, puede que pase lo de la primera vez. Que lo teníamos como entredicho de que el boxeo tal vez no soportaba otra decisión polémica. Pero pasó y puede pasar nuevamente. Pero sí creo que puede knockout. Golovkin tiene el poder para knockear y debe knockear a un joven Canelo. Otro factor que algunos mencionan es la edad. Yo creo que la edad. Son 36 años, pero yo entiendo que todavía Golovkin tiene, vamos a ponerlo así, gaja en el tanque para batallarse con los buenos medianos y en este caso en este combate. Si llega la decisión, vamos a ponerlo así, no se puede tapar el cielo con la mano. ¿Quién tiene el andamiaje? Ya vimos en el pasado qué ha pasado con los referees. Lamentablemente, pues, a veces uno tiene que decir estas cosas que antes no pasaban tan a menudo. Estamos hablando de habilidades de uno de otro, debilidades de uno de otro. Y ahora tenemos que también evaluar referees, jueces y quien está detrás de todo esto. Finalmente, yo entiendo que Golovkin debe ganar por knockout, knockout técnico con esto. Y vamos a ver una buena pelea porque hay ya, hay guerra, hay guerra entre ellos. Y vamos a ver, yo creo que vamos a ver una pelea mejor que la primera. Bueno, yo en mi caso subrayo muchas cosas de las que dijiste. Bueno, pues, creo que Canelo no se ve más ancho, musculoso, pero se ve de muy buena condición física. Se ve muy cortado, se ve bien entrenado. Yo creo que están apostando a la velocidad, que yo creo que deben sacarle provecho a eso. Porque sería interesante o sería ventajoso para Canelo venir con buena velocidad de mano y buena velocidad de pie. Porque, obviamente, eso combinado con una buena condición física haría una pelea bastante complicada a Golovkin. Para que quede en récord, este servidor, como tú, vimos ganar la primera pelea a Golovkin. Creo que la vimos igual, 8 a 4. La vimos ganar. Yo vi claramente ganar a Golovkin. No sabes. Para que quede en récord, también pensaba. Pensaba en ese momento que ganaba Canelo. Tú pensabas que ganaba Golovkin. Quedamos un empate, pero un empate sin sabor. Un empate con sabor a derrota de Golovkin y sabor a victoria de Canelo. Solamente había que ver las caras de ellos en la decisión. Y ahí uno se da cuenta quién sabe, quién ganó y quién perdió. Cada cual lo tiene en su corazón. Pero eso ya es del pasado. La pelea quedó en empate. Así terminará por el resto de la historia. Fue empate la pelea. No podemos discutirlo. Creo que debe presionar, en el caso de Golovkin, debe presionar a Canelo. Tal vez, como tú dices, cortándolos. Tal vez yo pienso que debe ir de frente y estar lo más cerca al cuerpo de Canelo. No dejarlo que piense. Tratarlo de llevarlo a las cuerdas. Sabemos que Golovkin siempre viene en buena condición. Tiene buena condición para tirar golpes en muchos asaltos. O sea, en 12 asaltos, digamos, en 11, 12 asaltos. Ese es el mal de Canelo, precisamente. Su volumen de golpeo. No tiene el volumen de golpeo necesario para verlo arrollar en una pelea de élite, ¿sabes? Él le ganó a Cotto, pero no lo arrolló. O sea, cuando pelea con los élites, él le ganó a Lara, entre comillas. Yo lo vi perder. Muchas entrevistas robos. Pero le ganó. También dejó dudas. Sobre todo su volumen de golpeo. Lapsos de 20, 25, 30 segundos sin tirar golpes. Aunque él era el que trataba de buscar la pelea, pero solamente no gana buscando la pelea. Tienes que tirar, golpear. Y en eso falla Canelo, ¿sabes? Estilos como el de Lara y el de Mayweather frustran a Canelo. No es el caso de Golovkin, que tiene otro estilo quizás totalmente opuesto. Un estilo fuerte, ¿sabes? Canelo costumbra ser el peleador fuerte en el ring. El pasado año demostró que él no era el peleador fuerte. Usó un boceo de técnica. Lo que eso demuestra que su esquina, su equipo de trabajo, practicaron ese estilo de pelea para no enfrentar a un Golovkin de frente. Porque ya desde el saque parece que entendían que era fuerte. A veces el boceador entiende que no es más fuerte en el ring y se para a pelear. Esto no pasó. Canelo usó más la defensa y los movimientos de pierna en la pelea. En los primeros rounds, él trató de irse como de tú a tú, pero inteligentemente, entrando, saliendo. Cuando se puso un poquito más valiente, que fue como para el quinto asalto, que empezó muy bien. Ahí viene un izquierdazo en la parte superior de la cabeza de Canelo, de parte de una izquierda de Golovkin. Y ahí se fue como hacia atrás y de ahí en adelante vimos como hasta el noveno asalto. Yo entiendo que vimos a un Canelo que se fue a la distancia. Que como tú dices, fue inteligente. O sea, yo no estoy de acuerdo con esta gente que yo nunca he criticado lo de correr. O sea, sí critico a los fanáticos que señalan a uno correr, pero cuando el suyo hace lo mismo, entonces dicen, no, no, él fue inteligente. Sí, porque Cotto le corrió a Canelo, pero Canelo no le corrió a Golovkin, según los fanáticos. Hay que usar la misma vara. Usaron un buen boceo, obviamente, eran los menos fuertes en el ring, pues tienen que usar otra técnica. Gloria a Dios a esos boceadores que pueden cambiar de estilo. En ese caso, pues, digamos que Canelo lo hizo bastante bien. Lo vimos perder, pero vimos sus recursos, vimos su pierna, vimos sus combinaciones. Es verdad que fallan en el volumen, pero vimos unos destellos de buen boceo de Canelo. Lo cual debe pulir un poco más para esta pelea. Ya se conocen, ya pelearon 12 asaltos. Ya saben sus debilidades y su fortaleza. Creo que las estrategias cambian un poco, sabiendo las debilidades de los fortalezas. Me imagino que consultarán con Canelo, igual que con Triple Y los entrenadores, y sabrán cómo hacerle, ¿sabes? Verán ese video mil veces. Yo entiendo que la edad sí para mí es factor en esta pelea. Es verdad que Golovkin todavía no ha mostrado muchos destellos de vejez, digamos, entre comillas. Pero si tú sigues la historia del boceo, excepto casos excepcionales como los de Hopkins, como los de Foreman, Pacquiao, el mismo Mayweather. O sea, casos excepcionales, la mayoría de los boceadores hay un momento entre los 35 o 36 años para arriba que hay que esperar la pelea en cual le cae la vejez encima. Y más cuando está peleando con un peleador joven que está en su peak de su carrera a los 28 años. Yo creo que es el prime, más prime, más prime del boceo. Creo que a esa edad estaba Tito comiéndose a Yopi, antes de Yopi Vargas. ¿Sabes? Esa es la edad prime casi promedio de los boceadores. Tienen la madurez, tienen la experiencia y tienen la juventud. Todo en un boceador. ¿Tú entiendes entonces que en este combate a Golovkin le va a caer la edad encima? ¿Se va a ver la diferencia con Kano? ¿Sabes? Le va a caer la edad porque está peleando con un peleador joven, ¿sabes? Tal vez lo vemos con uno de 30 y pico, pues tal vez ahí, digamos que Golovkin tiene más en mi mente para disimular la edad, digamos. Pero está peleando con un peleador ocho años menos, que está en su prime. Golovkin ya llegó a un nivel que no va a subir más. Golovkin o se va a mantener o va a bajar. Yo creo que él no tiene más cabida para ver más de lo que podamos ver. Por lo menos Canelo mínimo lo podemos estar viendo en el mismo nivel. Recuerda que Canelo lo que tiene que hacer es lanzar un poco más de golpe. Si en la primera pelea lo vieron los jueces ganar con los golpes que lanzó, si él solamente usa la estrategia, lanzar un poco más de golpe, verse más activo, obviamente le van a dar la victoria. Como te dije, creo que le va a caer la edad, se le va a ver al lado de un peleador como Canelo en esta pelea. Como te dije, siempre hay que esperar esa pelea que determine eso. Y eso no es para quitarle méritos a Canelo. Es porque es lo que pienso realmente. Todavía Golovkin le queda. No sería para mí una excusa. Pero creo que la pelea es pareja. Y eso es lo que sería lo disparejo para mí. Además de los jueces, de que Canelo es el nene lindo, de que yo pienso que va a ser una pelea sumamente cerrada, o por lo menos cerrada. Y si llega una pelea cerrada a los 12 asaltos, pues obviamente la balanza se va a tender a ir a donde Canelo. Es el nene de la promotora, es la cara del boceo, digamos. Y no porque yo sea un canelolóver ni sea fan de Canelo. Es que las circunstancias me dicen que es mucho más probable que gane Canelo que gane Golovkin. A menos que sea como tú dices, que lo arrolle Golovkin, lo noquee. Y yo veo bien difícil porque si Golovkin aguanta golpes, porque es fuertísimo, Canelo también ha demostrado que aguanta golpes, que es fuertísimo. Por eso es que yo no veo un knockout, porque veo a los dos sumamente fuertes. Tal vez la juventud se imponga, eso es lo que yo pienso. Tal vez no, tal vez sí. Pero yo me tengo que ir con eso. Si yo dije esto mismo en la primera pelea, y fue hace un año, pues pasó un año, creo que yo debo reforzarme en mis pensamientos hace de un año. Y eso es lo que estoy haciendo. Fuera de récord, te había dicho por decisión, pero yo en esta creo que gana para mí Canelo de cualquier villa. Por knockout o por decisión, para mí va a ganar Canelo. Si es lo apunto más por decisión, obviamente, pero no descarto el knockout. Pero yo en circunstancias normales, y voy a explicar lo de circunstancias normales, yo daría a Golovkin por cualquier villa, pero conocemos, por lo que tú explicaste, por decisión Golovkin está difícil que gane. Por más que haga, si en la primera pelea, como tú dices, la mayoría lo vio ganar, o 7-5, o 8-4, y la pelea la dieron empate, ahora que este segundo combate, por más que haga él, está bien, a mí me sorprendería una decisión. Lo que me están dejando decir, lo que me están dejando decir es que tú estás muy confiado en que el plan de Golovkin, él sabe eso, va a ser noquear. Es que tiene, exacto, él ya lo sabe, tiene que salir a noquear. Y para ganar por decisión, tiene que arrollar en casi todos los asaltos. Tiene que arrollar. Pues tú piensas que él tiene el talento y la habilidad para arrollar a Canelo, y por eso es que va a ganar por knockout, según tu criterio. Arrollar a Canelo, digo yo eso, arrollar a Canelo si se fuera por decisión. Pero en una pelea de tú a tú, que él provoque que Canelo, que lo canse, y que Canelo entre en su combate, yo entiendo que gana Golovkin por no. Hay que ver si Canelo... Tiene que hacerlo así porque él sabe que una decisión está muy... Hay que ver si Canelo permite ese estilo de pelea, hay que ver cómo viene Canelo. Canelo ya vimos que puede, tiene, es versátil en su boceo, puede pelear para el frente, puede pelear contra el golpeo, aunque sea, como tú dices, en escasos golpes de contra el golpeo, o puede pelear defensivamente, como lo hizo en su último combate. Por eso precisamente... El jab de Golovkin es lo que puede tener un boxeador que tenga velocidad, muchas veces tú debes tirar esa velocidad para mantenerlo ocupado. ¿Cómo? Ya. Manténelo ya, que no inicie. Por eso... Y esa es la clave de Canelo. Por mi última línea, es que precisamente yo pienso que también va a ganar Canelo. En el ring, tiene más recursos. ¿Sabéis? Lo que nos ha mostrado Golovkin en su carrera, es que pelea agresivamente, a veces tiene cierta distancia, su defensa es como cierta distancia, él sabe como dónde pararse para que los golpes queden en el aire de sus rivales. Pero lo que nos ha demostrado es que es un peleador que domina por su fortaleza y por su estilo arrollador. Ya sabemos cómo va a venir Golovkin. Ya lo sabemos. Como hablamos hace dos o tres semanas, ya sabíamos cómo iba a venir Beltrán. Lo que tenemos que confiar es que Pedraza siga su plan de pelea de boxeo, que se descarriló en un momento dado, pero lo encarriló nuevamente. Pues hay que ver que Canelo trate de seguir su plan de boxeo con un poco más de volumen de golpeo y oxigenación. Es que tenga la estamina, porque puede tener todo eso. Y la estamina, si en la segunda mitad va desapareciendo, puede tener problemas. Sí, una cosa yo estoy seguro. Si Canelo tiene esa estamina, yo creo que ahí sí no cabe duda que hay que dársela y tiene para ganarle a Golovkin con estamina. Pero hay una cosa bien importante, Damián. Si tú eres canzón desde el arranque, vamos a poner, si tú eres canzón de nacimiento, tú puedes mejorar esa estamina, la puedes mejorar, pero definitivamente no la puedes perfeccionar. No la vas a adquirir, porque eso ya tú lo tienes de fábrica. Lo que tú traigas de fábrica, tú lo desarrollas, tú sabes. Pero si tú no la tienes de fábrica, lo puedes mejorar. Ese tema lo habíamos hablado varias veces, que casi siempre vienen de fábrica algunos peleadores y lo mejoran un poco. Sí, creo que, pero si a Canelo le ha dado con su estamina, entre comillas, le ha dado para victoria, creo que puede ajustarse. Él conoce su cuerpo, él sabe cuándo rendir y cuándo no rendir. A lo mejor a esa edad es la perfecta para usar sus condiciones a perfección, digamos. Vamos a ver, para que quede el récord, Frankie piensa que va a ganar Golovsky por knockout. Yo pienso que va a ganar Canelo por cualquier vía. Me preguntaron qué significaba esto, para explicarle. Yo y Frankie hicimos eso para echarnos chispas a veces. Desde el primer día que hicimos los análisis por YouTube, que fue la de Pacquiao y Matisse, y así va la puntuación. Si Frankie pega a la de Golovsky por knockout, es 1.5 punto para Frankie. Si yo pego, yo dije que puede ganar Canelo en las dos vías, pues para mí es un punto si gana Canelo por cualquier vía. Si gana Golovsky por decisión, Frankie gana solamente .5. Si gana por knockout, gana 1.5. Así son las cosas. Frankie, ¿dónde te encontramos en las redes sociales antes de despedirnos? Bueno, me pueden conseguir en Facebook, en La Esquina Neutral, en mi página del Caballero del Boxeo, también en la web, en laesquinaneutral.com, en el grupo de Boxeo con Respeto, que también está allí Rubén Estrada, que es el que nos maneja. Y nada, en el canal, junto a ti, en el canal de La Esquina Neutral, en YouTube. Suscríbanse. Todos los miércoles estaremos haciendo nuestros análisis de las peleas más importantes del fin de semana. Si no se suscriben, no les va a salir la notificación de todos los miércoles para que estén pendientes y nos pueden escribir en nuestras cuentas individuales si perdemos o si ganamos. Nos pueden pelar, no nos molesta y ahí podemos debatir sobre lo que pasa. Depende de lo que pase el sábado de donde esté Frankie. Yo siempre las veo en casa las peleas. Pues vamos a hacer un live después del combate para analizar la pelea después del combate. Así que Frankie, de verdad mil gracias, gracias a los que sintonizaron por sintonizar y suscríbanse al canal de YouTube y te veo el próximo sábado si no estás en la calle y si no el próximo miércoles analizando los próximos combates de la semana que viene. Linda noche Frankie, te veo. Igualmente. Bien. Bien.